Hola bichitos, bienvenidos a mi canal Soy Bicho Ma Y hoy traemos otro episodio de Aislados La serie de Minecraft que estamos haciendo con el gran Dracur El primer episodio fue muy apoyado Y si queréis que continúe la serie, ya sabéis, deja un like, suscríbete Y dale a la campanita para que continúe esta serie, dale tu apoyo Y en este siguiente capítulo vamos a hacer una granja de mobs Por eso te ha ido el zombie así mongolo bailando Y con esta granja de mobs, de monstruos, podremos conseguir muchos objetos Que necesitamos para continuar la serie y los objetivos que nos marcan Así que vamos al siguiente capítulo a ver que tal nos ha ido en Aislados Y hoy se viene otro capitulazo de la serie de moda en internet, en todo YouTube La serie de Aislados Y efectivamente Aislados Me acompaña Dracur, ¿qué tal Dracur? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, aquí estamos, muy bien bicho man ¿Y tú qué tal? Pues contentísimo porque el capítulo que subimos fue tan apoyado Pero vamos Muy apoyado Se me salieron los ojos y digo, bueno Que menos que se continuara la serie y después te apoyo Vosotros, nosotros hacemos el capítulo Y vosotros, si apoyáis, nosotros seguimos Es parte tuya, parte nuestra Y aquí hacemos esta serie que estamos haciendo tan chula Dracur, yo estoy muy contento ¿Qué te parece? Yo también, ¿eh? No, sí, me encantó realmente el apoyo que tuvo la gente Muchos likes, muchos comentarios Así que nada, aquí vamos a estar comprometidos con ustedes Siguiendo haciendo la serie Nos pido un episodio diario Y vamos a intentar hacer episodio diario en este caso Efectivamente Vamos a intentar subir vídeo diario Porque no mucho lo habéis pedido Pero tenéis que comprender que se vienen fechas complicadas Como es el 31 de diciembre y el 1 de enero Que son fechas que estamos en familia Así que a lo mejor hay algunos días ahí Que no lo ponemos capítulo Pero acordarse, ahora lo que vamos a hacer es Los capítulos impares como siempre en mi canal Los capítulos pares en el canal de Dracur Que tendréis el enlace en la descripción Y ahora va a ser, en vez del mismo día Yo un día y él el siguiente ¿A que sí? Sí, tal cual He hecho algo en mi cabeza y sí Sí, sí, sí Vale Bien Pues, ¿qué nos habían dicho también en los comentarios? Tenéis que hacer el puente de losa Por favor, no hagáis el puente de esta piedra Que gastáis mucho y también se generan mobs Pues tenéis toda la razón Es que tenéis toda la razón Son unos genios Son unos genios Pues nosotros lo vamos a hacer en nuestra mesa de crafteo Nuestra mesa de crafteo Aquí está la mesa de crafteo ¡Ay! ¡Ay, que la man... ¡Ladrón! ¡Ladrón! Vale Pues vamos a hacer lositas Que así gastamos menos materiales Que tenéis toda la razón Si es que sois unos máquinas Y ahora vamos a hacer el puente Por supuesto, con losa Y ya se están creando los mobs Creo que va a ser imposible recuperar los bloques que rompo, ¿eh? Sí, mejor no recuperarlo, ¿eh? Mejor no recuperarlo Porque igual ya estuvimos picando fuera de cámara Harto tiempo De hecho estuvimos, ¿cuánto? ¿Una media hora picando? Sí, media hora mientras que charlamos Y planeamos qué hacer Estábamos ahí picando Vale Claro, claro Y conseguimos ya varios stacks de piedra Entonces ya teníamos más o menos para este capítulo Y quizá un poco para el próximo Bueno, aquí hay un árbol gigante Un árbol gigante, ¿eh? Sí A Dracur se le ha ocurrido una idea Coméntala Bueno, me gustaría que este árbol pueda ser el inicio de todos los árboles En plan árbol primogénito de... No sé Podría ser como el árbol jefe El aislador árbol El aislador árbolados Bueno, el árbol El árbol de todos los árboles Puede ser como un dios árbol Un dios árbol Claro que sí Ostras Da miedo, pero se mantiene Uf Es que... Uf Estoy sudando ahora mismo Es que... Es que hasta un ratito que no lo hacía Estaría bueno Estaría bueno conseguirse un arco Porque así ya cualquier tipo de mob lo vamos a tirar del puente Sí De hecho voy a hacer doble línea de slabs Sí Porque bueno, yo me conozco y... Por si acaso Por cierto que lo que vamos a hacer Que no he dicho este episodio Aunque ya lo estáis intuyendo aparte de este puente Es que vamos a hacer una granja de mobs Ya, pero allí ¿Veis ese suelo, esa plataforma allí? Pues la vamos a hacer más grande La vamos a hacer con un tejadito Para que... Para que no le dé la luz del sol Y se estén generando siempre los mobs Y allí va a ser nuestro sitio para generar dinamita de los creepers Va a ser nuestra zona de hilo cuando matemos a las arañas Y va a ser nuestra zona de huesos y de flechas Cuando matemos a los dragones No hombre, no, los esqueletos Vale Vale, vale, vale Que por cierto, mi comunidad Mi comunidad les llamo dragones O sea Sí Yo hace poco Sí, sí, me hice ya el Discord ¿Cuándo? Me lo había pedido Entonces le puse a mi comunidad dragones Porque bueno Dracur tiene un sonido parecido a dragón Aparte que mi logo es un dragón Entonces le puse dragones a mi comunidad Qué bueno Dragones azules, de hecho Dragones azules Y yo llamándolo bichito Oye No pasa nada Que mi bichito está muy orgulloso Cuidado que te viene Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Uf! ¡Ostras! ¡Cuidado yo! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Otra vez me pongo a sudar! ¡Bueno! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ah! ¡Quítamelo! No atacan la araña eso No es muy bichito de tu parte, creo yo No, 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 no Claro, es que Es que lo que ha pasado es que ha dicho ¿Cómo que solo somos unos bichitos? ¿Hay un problema porque solo somos unos bichitos? Se ha enfadado Se ha enfadado y... Sí, sí, puede ser, puede ser Bueno, las arañas son tradicioneras, ¿eh? Yo, las arañas no me gustan para nada De hecho, le tengo un poquito de foya a las arañas ¿Sí? No me gustan mucho, la verdad Sí, sí, sí Pues te cuento una historia muy buena Cuando fui de viaje a China Ahora, en esta situación actual ¡Ah, fruta china! Sí, hace... Bueno, no es por vacilar Pero ya he ido varias veces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡China! Yo solamente fui una vez Y fui de viaje Pero bueno, cuéntame tú Sí, yo me he hecho Ahí media china Y una de las partes que fui Fue a Pekín Y allí fuimos a un sitio Donde vendían insectos para comer Ah, la calle de los pinchos, ¿no? Sí, la calle de los... Espero que no me estén escuchando Y que también pasé por ahí Espero que no me estén escuchando mis bichitos ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, ahí ¡Ostras! Tú no querías bajar la arena ¡Pues a ver, ya está! No, ya la hemos bajado Mira, menos mal que hicimos la plataforma Menos mal que hicimos la plataforma Espero que... Si no, uff Espero que no sean todos los bloques de cristal Los que haya que hacer Hay dos que están colgando de un píxel Cuidado Sí, sí, sí Los tengo, los tengo, los tengo Vale, pues... Eso que estaba diciendo Y... Bueno, ahí por cierto Vamos a seguir construyendo por aquí Entonces fui a la calle de los pinchos Y me comí una araña ¡Buah! No, no, no Yo pasé por ahí también Cuando fui Pero... Bueno, iba con españoles De hecho, iba con unos españoles Que eran de... Creo que Andalucía Sí ¡Andalucía es lo mejor que hay en el mundo! Exactamente Y la cosa es que el chico Que era andaluz Con su esposa en este caso Eran ya gente un poco mayor, ¿no? Sí Ellos eran súper atrevidos Y la verdad es que también comieron Lagarto Comieron tarántula Comieron grillos Comieron gusanos Bueno El chico salió verde Y la mujer Bueno, no te explico Era casi que atacada Pero ellos me dijeron que lo hacían Bueno, porque era como su oportunidad Aparte, era parte del viaje Yo dije, vale, muy bien Pero yo no... Yo no como nada, ¿eh? Yo no como nada Oye, has dicho de... Que se puso a comer bichos Hasta que se puso verde Ahora entiendes por qué mi piel, ¿no? Sí Ahora veo Ahora veo Todo cobra sentido Ahora todo cobra sentido Ahora todo cobra sentido Pues, te digo una cosa Me la comí La araña La araña Bueno, 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 bueno los memes Se vienen los memes Me comí la araña Que estaba muy, 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 muy frita Y estaba tan frita Que al final no sabía a araña Como quien dice Y estaba rica ¿Sabes? Sabía como a una fritura Ah, vale, vale, vale ¿La fritura? Claro, porque hay sitios Donde te ponen la araña Como una especie como O a la plancha O un poco cocida Entonces notas, digamos El crujido de su piel ¡Qué asco! Bueno, es que Vaya, vaya, vaya Los que estén viendo en este minuto La gente ahora Pues estarán flipándolo Pues sí Y no estaba tan malo No estaba tan malo La verdad Un poco de piedra Sí Voy a ir Hablando de piedra Voy a ir cogiendo yo piedra Y para que vea la gente Vale Se gasta muy rápido La piedra Muy rápido Sí, sí, sí O sea Estuvimos, los digo Media hora picando Y... Y nada O sea Que toma tiempo Menos mal Es que yo soy Bicho más Está rápido con el pico Que cuando rompe Un bloque de piedra Rompe el de arena de atrás Casi... Casi... Se me han caído dos de arena Y he dicho Ostras Eh... Dracu me va a matar Y cuando miro Está la plataforma Genial de Dracu Que hizo abajo Porque es una especie Como de Zona rodeando esto Y hacemos un hueco Para que podamos matarlos Con la espada Desde ahí Ah, vale Vale Tú lo quieres directamente Pero que no queden Tú no quieras hacer En plan una caída Que les quede un punto de vida ¿No? Eso ya sería demasiado heavy ¿No? Estaría épico, eh O sea De gustarme me gustaría Pero no ahora Eso sí No lo haríamos Fuera de cámara ¿No? Porque tardamos mucho tiempo Porque por lo que yo he visto Los mobs Ya no espauran en agua Uff Espérate, espérate Uff Qué susto Ostras Que estaba bajando la escalera Mientras que tú Estabas... Bueno, bueno Ni te vi, eh No te vi He visto de repente Vamos El cielo Pero es que Miro hacia abajo También se ve cielo hacia abajo Pero en realidad es muerte Bueno, bueno Qué susto me metí Vale, yo sigo construyendo El muro hacia arriba, ¿no? Eh, sí, sí, sí O sea, yo aquí voy a sacar Un poco el muro Pero más que nada Para hacer esta zona Donde vamos a estar nosotros parados Vale Y ya yo diría que O sea, puede ser el muro Por ejemplo En plan Yo diría Aquí Porque esto en realidad, chicos Es como un inicio del SAT Esto no va a ser lo definitivo Ya creo que después Vamos a ir cambiando Sí Porque la idea es que igual Hacer algo un poquito En plan O sea, que pueda rendir más Por supuesto Pero también que O sea, que sirva para el inicio ¿No? En realidad es como eso Vale Algo que nos sirva ahora para empezar Uy Mira, yo soy un mof Ahora mismo Vale Una araña Una araña Voy a hacer una zona entera rodeando Que toma un poquito de tiempo Pero no pasa nada Vale Y ahí yo creo que ya Estaría perfecto Nuestra primera sandía La tenemos ¿Sí? Sí Menos mal Porque yo ya me estaba muriendo de hambre Yo ya me estaba muriendo de hambre ¿Con la mano? Sí, sí, sí Con la mano directamente Vale La rompemos con la mano ¿Cuánto se vio? Cuatro Lo que pasa es que no sé si esto Vale, deja Mejor comértelo en semillas, ¿no? No, claro Yo mi plan es Dejo dos en semillas Y estas dos Te las para comer Porque ya en el siguiente capítulo Vamos a hacer granja O no En el siguiente capítulo No te quiero hacer spoiler En el siguiente capítulo Ir a verlo Que es al día siguiente Mañana Vale, vale Eso es Eso es Mañana, ya saben Sí Al canal de Dracur En su canal Ahí estamos En la descripción lo tenéis Eso Ahí vamos Y aquí vamos a hacer lositas Perfecto Como sé que la gente va a decir Pero ¿Por qué no haces el techo de losas? Vale, pues el techo lo haremos de losas El techo de la granja No os preocupéis Tranquilos No os pongáis nerviosos No eches espuma por la boca Por favor No eches espuma por la boca Que no eches espuma por la boca Vale Vale Este es el momento de ira Se nos pone nervioso Vamos Voy a hacer otra semillita Aparte Bueno, la gente no lo vio Pero mientras picábamos piedra Por supuesto se hizo de noche Y llegó un excreto Así que tengo un hueso Y lo puedo transformar en polvo de hueso Y ahora es esta semillita Qué buena Así es que Sí, sí Es que tuvimos mucha suerte en realidad Vamos a picar un poquito más de piedra Probablemente ya habéis visto aquí Algunos cortes que haya hecho Para que no veáis Todos los ratitos Que estamos picando piedra Claro Ahí va Pues el siguiente capítulo Se viene interesante ¿Vale? Así que recordad Que he puesto en la descripción El canal de Dracur Y vais para allá Le dais un apoyo Y si sois bichitos Que no sois dracunianos Pues os hacéis dracunianos también ¡Bicho dracunianos! Tal cual Igual Aquí compartimos después Comunidad y todo Claro que sí Sí, sí, sí Obviamente Y... ¡Otra dos al día se han hecho! ¿Tan rápido? Sí, sí, sí Rapidísimo ¡Ostras! Vale Pero eso es porque ya estaban Digamos Generadas Al cien por cien Casi las La rama principal Yo creo que sí O sea Yo no No soy botánico ni nada Pero Yo creo que sí Que en Minecraft por lo menos Funciona así Cuando yo crece una semilla Ya después empieza a crecer muy rápido En la sandía, ¿no? En el caso de la sandía Voy a comer una sandía Aunque sea Para poder Y correr hasta allí Si os preguntáis ¿Por qué hemos puesto Un bloque de piedra Encima de la sandía? Es para evitar Sobre todo ya con la primera Pero ya lo he hecho por costumbre Que si saltamos encima de la semilla Desaparece Entonces La podemos liar Y aparte Si un mob pisa también la sandía También se lía Entonces Es como por nosotros Y también por Por los mobs Anda Creo que la jodí Vale No viste eso No viste eso No he visto nada Estaba en la mesa Vale, vale, vale Que se me ha liado un poco Haremos cultivos y demás Ya en próximos capítulos Queda ya poquito Para que Exactamente Para que veáis esos capitulations Ahora mismo está entrando luz natural Y no se generan mobs aquí dentro Si lo tapamos Todo Se generan Y podemos Entrar A ver No sé si ¿Cómo lo veis? Sí, entiendo Yo creo que sí O sea, nos podemos tapar aquí Es hacer un techo en plan Y Y hacerlo todo muy oscuro Y que también sean de día Ahora No sé De momento vemos Si faunean de noche Si faunean de noche Pero no son muchos Podemos ver si podemos Hacer ya una de Vale De día, ¿no? Vale Bueno, bueno La granja ya estamos terminando Que era el capítulo este Es para hacer la granja Ya estamos acabando Pero nos podéis ir Esperad Vamos a ver Cómo ha quedado la granja Si es funcional o no No os vayáis todavía Espérate Claro, claro, claro Tal cual Qué prisas, qué prisas Tenemos puesto Hecho ya nuestro puentecito Que no se generan mobs Tenemos Ya nuestro árbol sagrado Que está lleno Bueno, está lleno de ramas De ramas Y de tronco Para generar más ¿No vamos a hacer una granja? Bueno, vamos Que vamos a flipar Bien Bien, bien Vale Pues yo ya he terminado Esta parte de aquí Ya Dracul Está terminando El tejado Aquí no sé Mira, mira Es que sitio Más seguro Es que este sitio Es increíble Mira que como Sí, sí, no De hecho Nos quedó Nos quedó muy bueno Nos quedó muy bien ahí Vale Y aquí ¿Sabes una cosa? Dime, dime Ayer subí un vídeo De inocentada No sé si lo has visto Ah De hecho Yo lo vi hoy día Y de hecho Casi te escribo Te escribo en plan Pero como O sea Vamos a hacer la serie ¿Y qué pasó? Sí, yo me la Yo tengo que decir Ahora mismo en directo Que sí Me la comí Pues me ha hecho muchas gracias Porque ha tenido Mucho apoyo el vídeo Pero en plan Que la gente se lo ha tomado bien Que se ha reído Que no sé qué Eso es bueno Eso es muy bueno Sí, sí, sí La gente se lo ha tomado muy bien Y la broma Como decía en el vídeo Iba dedicada Tanto a los A la broma Iba dedicada Tanto a los que decían No te vayas, bicho man Y también iba dedicada A todos los que estaban Celebrando que me iban Pues no Os probáis La broma Ya ves, ya ves Bueno, eso está bien O sea, si se toman con humor La gente que quería Que te quedara Sí, sí Pues genial, eh A mí me parece genial Me parece genial Yo pensé que te ibas Me había asustado De hecho, si te escribo Como te digo Dije ¿Cómo me va a dejar ahora Que iniciamos la serie? No me habías dicho nada Y yo dije De verdad se va Y me va a avisar ahora En plan, no sé Me dio miedo Que sea un token Que sea un WhatsApp Por lo menos Algo Avísame Tiene buena pinta esto No sé si quieres Eso ya no lo he pillado Ah, porque lo vas a sustituir Por bloques, ¿no? Sí, esa es mi idea Bueno, bueno Construyendo con Tierra que nos sobra ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Ahí es mucho más OP Eso, eso Y ahora te encierro ¡No! Vale Vale, primer mob, chicos Empezamos Vamos, vamos Va a conseguir Tinte verde Va a conseguir de mí Tinte verde, claro Pero no pensé Draco no sabía Que era un mob Con un pico en la mano Vámonos El famosísimo Bicho minero Sí, sí A ver si empezamos a generar Porque es lo que tengo Oh, mira Creo que se generó Algo Un esqueleto Sí, un esqueleto Y un murciélago ¡Vámonos! Un murciélago encima Y un murciélago Tal cual, tal cual Está ahí escondido Oh, ojos Cuidado que te dispara Vale Bueno Yo creo que nos llega ¿No? Aquí tenemos Nuestra granja de mobs No se genera ningún bicho En ningún lado Ojo A ti el murciélago Sí Bien Perfecto Primer hueso Vale, esto voy a poner Por si acaso Vamos atrás Sin mirar Primer hueso Y bueno Ya si pusiésemos ¡Uh! ¡Uh! Si pusiésemos Toll Y todo eso Pero eso ya sería Demasiado Sí, no Eso ya es flipado 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 Murciélago A ver Se podría Porque los zombies Dan hierro Tú sabes Pero la probabilidad Que te den el hierro Para conseguir suficiente O sea Ya, me imagino Sería Un gran vicio Tengo aquí un murciélago Que tengo que hablar con él Por culpa tuya Vale, vale Yo Estamos donde estamos Bueno, también mucho Gran parte por la culpa Del ser humano Bueno, te voy a perdonar la vida Tienes razón Me lo está diciendo Dice, pero culpa mía ¿Qué culpa tengo yo? Que no me coman Pues digo, pues tienes razón Claro, claro No, es cierto eso Este es un buen punto Yo creo que aquí O sea, por supuesto A ver En teoría yo creo que Todo se origina Porque el ser humano es sucio Sí Eso es un hecho O sea, somos sucios Somos unos asquerosos O unos guarros Como dirían ustedes los españoles Unos guarros Cerdos Cerdacos Unos cerdos Y yo creo que ahí partió todo En realidad Y el murciélago Bueno, o sea Estaba por ahí Habrá comido esta basura Que dejamos Y pues nada Habrá pasado el virus Que en realidad venía de ahí Sí, sí, sí Pero bueno Eso yo creo que en realidad Desde que aprenderos Como seres humanos Hemos cometido Muchísimos errores Entonces Muchos Yo creo que ya es momento De decir Oye, o sea Démonos cuenta Estamos fallando Y nada Pondes un poco las pilas Lo más importante Que tenemos que sacar De todo esto que ha ocurrido Es Cómo hacer una mascarilla Que no se empañe en la gafa Y que respire Y se empañe Tenemos que sacar Yo uso gafas ¿Eh? Sí Yo uso gafas Entonces al final salgo a la calle Sin gafas ¿Y qué ocurre? Pues que me voy golpeando Con todas las farolas O sea, por ejemplo Yo uso gafas Pero en mi casa ¿Sabes? Yo afuera uso lentes de contacto O lentillas de contacto Entonces no Vale No hay problema en este caso Oye, un zombie Y se ha generado ahí Ah, porque no has puesto losas Todavía en una zona de ahí, ¿no? Ah, vale, vale, vale Voy entonces a poner losas De todas formas Lo vamos a ir despidiendo ya El capítulo Porque llevamos ya bastante tiempo Y aunque haré unos cortes Y el vídeo rondará Los 20 minutos Pero ya vamos a ir despidiendo aquí Tenemos nuestra granja De mos Y de bichitos De murciélagos Que hay por aquí también A ver Hay un murciélago Hola, murciélago Hay dos murciélagos Mira, mira Perfecto Aquí estamos Agáchate aquí conmigo Mira cómo estamos espiando Mira, mira, mira Cómo estamos mirando Pero porque Esto es generador de murciélagos Gracias Está fenomenal, ¿eh? Fenomenal, fenomenal Vale Me ha hecho gracia Cómo estamos espiando A los bichos Vale Ok Pues Importante Vamos a despedir aquí Dracur Vale, vale, vale Hay nuestra granja aquí encima Aquí, arriba Más o menos Estéticamente queda bien Y, bueno Hasta el pico Está diciendo Que despidas el capítulo Hasta el cual Te me ha roto Te me ha roto Bueno Pues aquí veréis Al bichoman pixel Diciendo que dejes un like Que te suscribas Que le des a la campanita Un pedazo de apoyo Pero ya no apoyo para mí Apoyo también para Dracur Porque tenéis el enlace En la descripción Para ir a ver El siguiente capítulo Que será mañana Mañana Yo espero haberlo subido Bueno, no me voy a jugar Con el día que he subido El episodio Pero sí, está claro Que yo cuando lo suba Al día siguiente Lo tenéis en el canal De Dracur Que es lo que pasará No os lo voy a decir Vais a su canal mañana Y lo veis Pues nada Muchísimas gracias Dracur Por haber estado aquí Otro capítulo más conmigo Nada, nada Muchas gracias a ti Bichoman Me lo ha pasado increíble Así como ya dijo Bichoman Nos vemos en el siguiente Capítulo de esta gran serie Aislados Aislados Pues nada más Muchísimas gracias Por haberme acompañado En otro capítulo más Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Hasta luego